Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Raúl Alejandro, todo de ti, no sé si dije su nombre correcto, lo siento, no conozco a esta artista, no sé nada de información sobre él, qué tipo de música, pero estoy emocionado porque vi su nombre en, no sé, diferentes lugares y creo que está con Rosalía, lo siento si estoy equivocado, pero creo que sí, así que él tiene mucha suerte, vamos, dime en los comentarios de dónde esté información sobre él. Muy groupie, con el piano El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita Si, la definición de un hit Puedo, uh, ver porque este tiene tantas vistas Uh, es muy bien, su voz muy suave Y la producción muy groovy, muy funky Me gusta Contigo quiero despertar Hacelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es como el latino Chris Brown Ojalá no con la misma historia Broma, pero sí Muy buena cantante Y dime si tocaba O toca la batería también Porque hizo en el principio del video Muy bueno Me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un gole La rato y me gusta ponerle en full El joker dash, la camisa small Como la dieta keto Por si me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando a solevioclossi Ya, yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a me Aceleras de valer Fue a Shaq Me pones mal a me A I saw a Shaq for that Interesante Aceleras de mi latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte De cual he sido En que me gusta todo de ti Creo que Shaq no necesita Los patines Creo que es suficiente alto No hay gravedad que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar Tengo un auto No tengo un auto No hay gravedad que me pueda elevar No hay gravedad que me pueda elevar No hay gravedad que me pueda elevar Muy buena canción de pop. La vibra fue perfecta. Y tenía Shaq. Eso fue una sorpresa. Dime cosas en los comentarios de donde esté su historia. Y sí, es el último del video. Peace mis chinitos. Ojalá tienen un buen día.